liderado por los hombres, hay mujeres como tú o como Montserrat que forman parte del equipo de Púlex que están liderando movimientos, que están liderando estas comunidades y para mí es un privilegio pues que en este día poder compartir a ti con Púlex con Fernando, con toda la gente del grupo Púlex, aficionados al detallado y pues en este caso pues contigo que ha sido un honor pues haber charlado antes y hasta hoy se nos dio el caso de pues poder compartir este ratito en una pequeña entrevista y ahora que me toca a mí estar del otro lado del micrófono Pues muchas gracias Levi, es muy importante esta entrevista y me siento agradecida que la hayas aceptado porque bueno, este espacio es para todos los detalladores y tú pues todo esto que traes de la revista que ahorita vamos a platicar para que por favor se queden porque les tenemos una gran noticia finalizando, todos los que se queden al final van a poder participar, ¿Puedo decirlo Levi? Por supuesto, de una vez empecemos para que se queden así con ganas y no se muevan Sí, ¿Verdad? ¿Qué creen que acaba de hacer Levi? Pues bueno, nos va a otorgar a este grupo aquí en Púlex, aficionados al detallado, dos revistas así es que quédense para que puedan participar y pues gracias Levi, y pues aquí con muchas dudas yo la verdad soy tu seguidora, pero pues quiero preguntarte algo Dime, dime A ver, platícame, ¿Cuánto tiempo tienes en el área de detallado? ¿Cómo fue que iniciaste? Inicié en el área del detallado oficialmente, digamos, allá por el 2009 hace unos 11 años la pasión por los vehículos como las historias muy regulares yo pues también he entrevistado gente en mi canal y hay ciertos patrones que se repiten yo pues crecí viendo a mi papá lustrar su carro él me decía, utilizaba una bola de guaipe y me decía, cuando el carro está listo ya enceraste suficientemente el carro tienes que tirar la bola de guaipe que es este como trapo, ¿No? sobre el cofre o el capó y si se resbala, es que el capó está listo así es, inició pero muy de niño y oficialmente inicio a meterme en este mundo allá por el 2009 cuando mi hermano me regala mi primer carro yo decido pintarlo sin saber absolutamente nada de vehículos ni de pintura empiezo a buscar información en internet información en YouTube pues la historia larga, corta una persona me raya el vehículo y yo con el afán de querer borrar ese rayón mi papá tenía una pasta roja, arenosa yo no sabía que había niveles de abrasividad habría tenido más o menos 21 años en ese momento agarré un pedazo de guaipe agarré la pasta roja y empecé a tratar de sacar el rayón mi sorpresa fue que cuando le di con tanta fuerza y había aplicado tan poco transparente no sabía cuántas capas se aplicaban en transparente solo había aplicado dos capas cuando yo vi pues el pedazo de guaipe estaba azul entonces ese fue mi primer contacto con el detailing y pues poco a poco me fui obsesionando por mantener mi propio vehículo impecable hasta que un amigo me dijo que era muchísimo más entusiasta que yo me dijo lo que tú quieres hacer se llama car detailing eso fue ahí por el 2009 yo nunca había escuchado la palabra y me mandó un enlace chécate esto el enlace pertenecía a un foro de Inglaterra detailingworld.uk de UK de United Kingdom entré ahí y la cabeza me voló mil pedazos de ver cómo gente sacaba los Paganis los McLaren Bugattis Lamborghinis de la agencia y se los llevaba al detailer y confiaba más en él que en la misma agencia y el cliente confiaba más en que el detailer pudiera rescatar y sacar todo el potencial de algo que ya era totalmente bello y esa fue pues mi primera acercamiento al detailing y en esa pasión por querer dejar mi carro nítido me di cuenta que al menos en mi país en ese entonces yo soy de Guatemala no había casi nadie haciéndolo comercialmente entonces dije bueno pues aquí puede haber una oportunidad de negocio anteriormente vengo de una familia de papás emprendedores había intentado montar tres tipos de emprendimientos distintos y ninguno pues daba bola y dije bueno la tercera es la vencida y así fue como empecé sin saber viendo videos consumiendo todo el material que podía y me empecé pues a obsesionar por este esta pasión que es rescatar y embellecer algo donde la gran mayoría pues no llegaría así fue como inicié en este mundo excelente o sea que inicias como un aficionado con tus propios vehículos y después Levi inicias entrenándote aprendiendo este que hiciste en este momento muchas gracias por la pregunta la verdad en ese entonces en mi país en Guatemala no había muchos productos al alcance solo había una marca y esa marca no tenía toda la línea profesional así es de que empecé a consumir como te digo todo lo que podía en internet hay mucha gente que ahorita que se puso la pandemia de moda y todo esto online está tratando de menospreciar y hay algo que tengo que decir Latinoamérica recién empezó a adoptar de mejor manera la tecnología a raíz de la pandemia pero el exceso de información siempre ha estado así es de que empecé a consumir información en foros en inglés y traía productos desde Miami Miami queda muy cerca de Guatemala es lo más cercano a Estados Unidos y así empecé a probar productos empecé a hacer pruebas y algo que me caracterizó desde el inicio es que antes de que el término youtuber se volviera famoso yo realicía mis pruebas de manera empírica existía una página quizás los un poquito más veteranos se recordarán si acaso hay algunos de los presentes que se llamaba justin.tv antes de que pudiera estar en vivo en youtube y entonces venía yo con mi celular y yo grababa todo lo que hacía y decía hoy voy a probar esta cera dice el fabricante que es una cera de carnauba y esta dice que es un sedante sin saber únicamente de manera empírica lo que yo leía en internet así fue como empecé haciendo mis primeras pruebas le decía yo a la gente amigos y a familiares que lo que hacía yo pues era un tratamiento de spa para vehículos le decía a mis amigos en la universidad que me iba a dedicar al car detailing y la gente se quedaba así como y me di cuenta que tenía muchísimos problemas en expresar lo que yo hacía entonces empecé a hacer videos de manera empírica y cuando pues voy viendo que en realidad hay una oportunidad decidí invertir en mí mismo en capacitarme y hay un detiller que yo admiro mucho que es mi mentor que es Todd Cooper Ryder de Estados Unidos en el 2013 después de estar alrededor de 3 o 4 años 3 o 4 años más o menos haciendo los propios servicios con mi capacidad limitada y mi acceso limitado a la información ahorro durante todo un año viajo a Estados Unidos a realizar un entrenamiento intensivo en en su academia Esotéric Elite Detailer Academy y me cambió me cambió la la perspectiva de los negocios de cómo él abordaba su negocio de cómo él tenía una visión totalmente distinta a lo que yo veía en muchos foros era una visión totalmente profesional técnica pero también una persona muy muy habilidosa para hacer negocios y creo que eso de primas a primeras me marcó en el hecho de que yo si yo quería sobresalir debería devolverme no sólo el mejor en la labor técnica del detallado sino aprender otras habilidades que están fuera y que tienen que ver mucho más allá de qué tipo de pulidora utilizas no sé si respeto píjate rescato de todo lo que me estás diciendo rescato algo muy valioso la pasión la pasión por lo que haces eso lo rescato totalmente porque el detallador definitivamente un detallador o cualquier persona apasionada en su trabajo pero en este caso hablando del detallado de autos del detailing la pasión es la que brilla y eso lo rescato totalmente en ti esa parte brillante y también rescato el entrenamiento qué importante es la constante capacitación entrenarte con los mejores y seguir a alguien ¿verdad Levi? totalmente yo ya hacía servicios cuando yo me fui en el 2013 ya había iniciado mi emprendimiento había iniciado con una porter cable que es una máquina de entusiasta digamos que tiene sus limitantes y me tocó debido a la escasez de productos en mi país y a la escasez de información que tenía aprender a usar las pocas herramientas que tenía sin embargo siempre pues estuve viendo a gente a la cual podía admirar a la gente a la cual podía yo emular o tener esa aspiración y te voy a decir una cosa luché muchísimo con controlar mi sentimiento de querer compararme que creo que eso es lo que nos pasa al menos a mí y a muchos quizás de los que nos están viendo el hecho de ver modelos terminados y ver este estudio quienes tal vez conocen a Todd Cooper Reader sabrán que su estudio es espectacular piso epóxico blanco parecía un laboratorio era impresionante y me costó un año de ahorros no tenía visa en mi familia pues tuvimos visa y viajamos a los Estados Unidos cuando yo era muy niño mi último viaje fue creo que a los cuatro años tuve que volver a sacar la visa y un proceso totalmente para poder aplicar pero si tenía muy en claro que si yo quería hacer las cosas distintas como se hacía en mi país en ese momento Guatemala era un mercado virgen como tal necesitaba diferenciarme del resto y eso requería como tú lo dices pasión esfuerzo pero también implicaba buscar hacer acciones que me llevaran hacia donde yo quería ir y para esto yo necesitaba ahorrar y así es de que pues los fines de semana cuando por lo general mis amigos salían a jugar no no a jugar pues porque estaba grande en la universidad salían al cine o algo yo pasaba los fines de semana porque tenía un trabajo de lunes a viernes a mediodía a mediodía recibía los carros y pasaba un fin de semana entero averiguando cómo pulir el carro con mi porter cable amanecía y dormía en promedio tres horas porque no porque tuviera tanta pasión como para no dormir sino que tenía mucho miedo de o quemar la pintura o no entregarle al carro el carro pues en el estado que yo le había prometido y fue esta como pasión diagonal miedo lo que me mantenía pues activo para poder yo mejorar en lo que hacía y poco a poco mis trabajos fueron siendo mejor trataba siempre de recopilar todo lo que hacía y compartirlo y aquí creo que va una primer gema si me lo permites no importa qué tan bueno seas en lo que hagas no importa a mí me gusta lo he mencionado gracias a mi canal me gusta mucho la carne y me gusta mucho compartir y cocinar para mi familia desde que me casé pero no importa qué tan bueno sea yo o diga que sea si yo no invito gente a mi casa a darles de comer a que prueben la comida nadie se va a entrar y no necesitas ser el mejor para poder empezar a compartir con tus amigos si estás iniciando los pulidos de silvines de faros si solo con eso vas a empezar empezá a compartirlo porque un portafolio se construye un paso a la vez Levi me encanta la frase gracias por compartirla y fíjate tú mencionaste el miedo en ocasiones y creo que el miedo lo utilizaste correctamente me da miedo tengo favor de esto lo estoy haciendo el utilizar el miedo a tu favor es extraordinario es excelente ¿por qué? porque te arriesgas y en ocasiones sucede y eso me gustaría que lo marcaras bien aquí con todos los que te están siguiendo y que les digas no importa el miedo tómalo agárralo porque en ocasiones ese miedo es el que no te deja avanzar y tú lo utilizaste de una manera correcta tengo miedo y por ese miedo lo voy a hacer ¿verdad Levi? es correcto y como esto se llama si me permites ahora que justamente tú haces la acotación en este punto pues el día de la charla de hoy son cinco errores que debes evitar en el detallado y ya que estamos hablando de esto voy a aprovechar a mencionar el número uno siempre tengo aquí mis apuntas a la mano así es de que el número uno el error que comete una persona que va a empezar ya sea porque quieren hacerlo como un entusiasta únicamente para los vehículos de él y su familia o bien como una actividad comercial es esperar a que todas las estrellas estén alineadas es esperar a que yo no sienta miedo es esperar a que tenga la máquina Rupes que usa no sé Juan González que usa Marante Detailing que usa Rodri Cabanay tener el estudio de Todd Cooper Rider tener ya una página en Facebook con 10 mil seguidores y si quiero abrir mi canal empezar a subir videos cuando ya tenga no sé 5 mil suscriptores esperar que todo esté listo esperar que la gente ya me mande cotizaciones que me pida cotizaciones perdón y si vas a esperar en inglés hay una frase que dice Paralysis by Analysis que es tener parálisis que es igual al español por análisis es analizar tanto las cosas si bien mi consejo no es que te tires sin estudiar sino prepararte es que el primer paso para empezar es ese justamente empezar cuando iniciamos en pandemia hace un año pues le comentaba a Patty que quienes me siguen más o menos desde el año pasado se me han dado cuenta que yo aparecí como que era un spam en todos los grupos yo estaba encerrado en la pandemia acababa de sufrir si gustas bueno esa tal vez va a ser otra historia para otra entrevista porque es larguísima hablando del miedo siempre tuve miedo de crecer mi emprendimiento y hay un aprendizaje súper doloroso para mí pero hoy puedo ver atrás puedo rescatar todo aquel aprendizaje siempre quise crecer mi negocio y tomé la decisión de asociarme en el 2017 con un muy buen cliente mío esto no es tema de esta entrevista pero quiero decirte que efectivamente esta persona traicionó mi confianza y de un día para otro quedé fuera de la empresa la que yo había formado pero todo el capital intelectual que tenía seguía conmigo y ese nadie me lo podía quitar así es de que yo decía ¿cómo empiezo a abrir un canal yo me recuerdo que miraba los canales de Guillermo Calzado de Roderick Cabanay miraba los canales de Amarante Detail y miraba sus estudios y si vas a mi canal youtube.com diagonal el Detailer Pro y vas a ver los primeros videos justamente el primer video con el que yo abro mi canal es empezar por donde estás porque no necesitas tener todo el setup completo para dar ese primer paso y cuando tú me pides que hablar del miedo es el miedo siempre lo vas a sentir y te voy a decir por qué el día que tú ya no sientas miedo relacionado a algo que estés haciendo en tu emprendimiento es el día que puedes estar seguro que dejaste de crecer que dejaste de intentar cosas nuevas y eso es eso es el miedo el miedo en realidad es un recordatorio que puedes fallar sí pero que vale la pena que intentes las cosas y que si te equivocas te vuelvas a levantar hay alguien que dice que el miedo nunca va a desaparecer y lo que hay que hacer es aprender a bailar con él así es de que si estás pensando ya has tenido miedo enfrentarlo una vez por todas porque el miedo no se va a ir y el día que digas bueno tengo miedo de pulir un carro después lo vas a pulir y vas a dar cuenta que no era tan terrorífico como parecía pero después vas a querer lanzar no sé publicidad en Facebook y anunciar a todos tus familiares que te vas a dedicar a esto y eso también te va a dar miedo y cada vez que decides llevar tu emprendimiento a otro nivel van a haber cosas que te van a dar miedo y hay que aprender a bailar con él así es que si nos estás siguiendo anota aquí abajito de la transmisión aprender a bailar con el miedo es correcto aprender a bailar con el miedo ahí por favor texten y si me permites Levi me gustaría mandar saludos a Alonso Rodríguez y saludos a Levi desde Mérida saludos a Pati Alfonso Rodríguez Fernando Bautista Mauro Hernández Tizor Ale Carlos Ramos Angélica Montiel pues bueno hay varias personas que están conectadas es que no alcanzo a verlas a todas Tony Tesla saludos Tony Alfonso saludos a todos amigos y a Yasmín Valdivia bueno son varios los que están conectados y todos te mandan saludos Levi no muchas gracias chicos por estar acá acompañándonos por lo general pues el horario de las masterclasses era en la mañana pero qué bueno que están acá hay algunos amigos que me están viendo desde Uruguay y que creo que allá son las si no estoy mal once y media de la noche van a ser las doce así es de que si están conectados pues un abrazo fuerte gracias por estar acá y a ti obviamente dice Ángel Rodrigo saluden por favor saludos Ángel así es que ya saben aprender a bailar con el miedo anótenlo bueno pues eso viene siendo uno de los primeros errores que existen Levi es correcto porque y va los errores van a van a tener una diferente máscara una diferente faceta para algunos para algunos va a ser por ejemplo en su momento mis dos mis dos miedos puntuales cuando yo inicié fueron voy a quemar la pintura de un cliente y número dos existía en mi país en Guatemala un foro de carros que era muy famoso de hecho es hasta la fecha el más famoso en Centroamérica y cuando yo pinto mi carro como era un foro de carros yo ahí publiqué todo el proceso entonces había una sección de negocios y había otra sección de referencias y yo miraba como mucha gente se quejaba de otros emprendimientos entonces mis dos miedos fue el primero voy a quemar la pintura de un cliente y número dos me van a abrir una mala referencia me van a bulear me van a trolar y me van a hacer pedazos y eso fue lo que me detenía y hasta que no empecé a dar yo mis primeros pasos y a enfrentarme a esto me di cuenta que no era tan malo como parecía y que si yo buscaba controlar mis procesos y que si yo buscaba en realidad revisar el carro juntamente con un cliente minimizaba el riesgo de que alguien se quejara de mi trabajo o me abriera una mala referencia y yo creía que iba a ser el fin del mundo así es de que obviamente esos miedos fueron migrando después cuando traje mi primer carro exótico que era un macerati de anturismo pues si bien uno debería tragar todos los carros por igual no sé en tu mente pero al menos en mi mente y no quiero hacer de menos mi primer carro fue un Honda SIC pero en mi mente me temblaba más la pulidura cuando estaba trabajando mis primeros Ferraris California 458 que es un carro de más de 100 mil 200 mil dólares y los miedos iban avanzando después de ese miedo fue cuando voy a crecer será que agarro un local o trabajo de manera móvil y después que pasé esa etapa mi miedo era bueno será que me tengo que asociar o no y durante 10 años tuve por lo menos 6 personas que estuvieron dispuestas a asociarse conmigo sin embargo no me hacían clic y al final pues en la séptima persona decidió el paso aún con miedo y funcionamos bien durante un tiempo pero una vez las cosas empezaron a tornar tensas cuando habían problemas de flujo de efectivo pues vino la ruptura y como que ese miedo se hizo una realidad ahora y por eso cuento esto porque el hecho de que yo te diga que no tengas miedo y que hagas las cosas a pesar de miedo estoy diciendo también que tienes probabilidades de que vas a fallar el punto es qué vas a hacer después de eso porque no estamos inmunes a no fallar y esto no solo aplica para el detallado aplica para cualquier empresa o para cualquier tipo de hobby o sueño tras el que tú quieras seguir el miedo está ahí pero debes de enfrentarlo de una vez por todas pero al final de cuentas te arriesgaste porque bueno como puedes saber te tocó vivir eso y eso es un aprendizaje de los aprendizajes aprendemos o de los tropiezos pero por ejemplo en esta parte que rescato y gracias por compartirla para que les digo para que esto que menciona es sumamente importante el arriesgarse te puedes encontrar un gran socio en este camino como te puedes encontrar un tropiezo o un aprendizaje ¿no es así Levi? Totalmente y tal y como decía Steve Jobs vas a poder conectar todos los puntos solo viendo hacia atrás y a veces hay cosas que nos pasan pero lo importante es que tengas la convicción de que debes de luchar por lo que tú deseas y que pues se necesita empezar con un primer paso el paso para llegar a Roma inicia con dar ese primer paso y toda la larga travesía inicia dando pequeños pasos y para ti pueden ser tal vez ya tienes tus máquinas tal vez ya tienes tus productos y tal vez el primer paso tiene que ser con escribirle a un familiar o a ese amigo y ofrecerle tus servicios y si todavía no estás seguro pues decirle que estás dispuesto a hacerlo de manera gratis con tal de aumentar tu confianza en ti mismo que ese es uno de los errores que también pues quisiera mencionar dentro de este punto es que de qué manera a veces el miedo lo vences a ¿cómo lo digo? lo vences por medio de generar pequeños avances que van a fortalecer tu confianza interna obviamente yo no me tiré un Ferrari de la noche de la mañana pues primero con un Civic después con un Corolla de repente me cae un BMW después me cae un Mercedes Benz y así poco a poco vas a ir construyendo la confianza en ti mismo pero no lo vas a lograr si no haces el primer paso Levi mira por mucho tiempo nos han ahorita viene a un comentario de una persona que quiero que le des un gran mensaje porque sé que lo vas a explicar pero por mucho tiempo nos enseñaron a nosotros a que necesitamos tener un trabajo y depender de un de un trabajo y estudiar para para trabajar ¿verdad? entonces hoy yo valoro y admiro a todos estos emprendedores y más en este mundo del detallado menciona Eric Valencia mi miedo es dejar mi trabajo estable porque así nos enseñaron correcto y emprender en el detallado al ver a personas cercanas con más experiencia ¿qué le dirías a Eric? ¿qué te diría Eric? uno el mío siempre va a estar ahí número dos hay que tomar riesgos pero los riesgos deben de ser calculados yo al menos en lo personal no recomiendo que alguien de la noche a la mañana renuncie a su trabajo porque necesitas una plataforma como tal al menos puedo compartirte desde la experiencia antes de que yo renuncie a mi trabajo y me dedique de lleno yo ya tenía una cartera de clientes a las cuales trabajaba por eso digo al inicio yo trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana viernes, sábado y domingo los ocupaba mi consejo es si de verdad quieres hacer eso y quieres buscar la libertad debes de empezar a trabajar y va a parecer que no vas a descansar al principio pero vas a en realidad poner los cimientos de tu proyecto para que en el momento en el que tú creas estar listo puedas dar el paso ahora alguien me va a preguntar y cómo sé cuándo debo dar ese paso yo diría que en el momento obviamente esto va a depender hay muchas variables porque cada quien tenemos presupuestos y costos de vida distinto pero en el momento en el que tú tienes tu trabajo este trabajo te debe servir para financiar los productos y herramientas y tu capacitación de este emprendimiento en el poco tiempo libre que te queda acá vas a empezar a construir poco a poco una red de clientes vas a empezar a construir tu página de Facebook vas a empezar a escoger tu nombre vas a empezar a pensar qué servicios vas a vender para que cuando sea el momento y te dediques ese tiempo ya tengas a quién atender ya tengas a quién servir ¿por qué? porque lo importante es que sepas a quienes vas a atender y para eso pues la mayoría de los casos no se logra de la noche a la mañana así es que mi consejo es ese miedo es totalmente normal mi consejo sería muy irresponsable de mi parte y pues yo estoy acá en esta entrevista tratando de ser lo más vulnerable y transparente posible por eso digo he bailado con el miedo y me he equivocado y me he dado grandes golpes pero que sí debo de reconocer que he aprendido a dar a tomar riesgos pero los riesgos deben ser calculados ¿hasta dónde puedo llegar yo? y cuando una vez tus ingresos empiecen a aumentar acá a tal punto que empiezan a llegar a los de este lado pues debes de dar el paso en algunas ocasiones yo tuve el caso muy cercano de una persona que trabajaba como ingeniero de una empresa muy grande en Guatemala tenía un gran salario pero no era feliz haciendo eso que hacía y empezó y me dijo ¿me recomiendas? ya tenía una esposa tenía dos hijos yo le dije mi recomendación es que mantengas tu trabajo y que a medida que empiezas a desarrollar tu emprendimiento es como un bebé no le puedes pedir que corra debes de alimentarlo y cuando el emprendimiento se va fortaleciendo entonces es el momento de dar el paso ¿por qué? porque si no tú mismo vas a matar un sueño que ni siquiera ha nacido y no quieres hacer eso excelente excelente así es que ya sabes estimado así es que ahorita es el momento y poder empezar a hacer también ese colchoncito que también se necesita porque luego nos aventamos y a ver que si los clientes pero bueno están en ese momento estás en esa oportunidad de ir creciendo a la par en el área detallada así es que arriesgate Levi pues que este que orgullo ahora que si no que compartas todos estos tips y a ver dinos ¿qué más? ¿qué más? estamos en el miedo primero y de ahí que sigue ok entonces ese sería el primer error no actuar porque obviamente pues te enfrentas con el miedo y por miedo no actúas y no haces ese primer paso termino acá de acuerdo a la etapa en la que estés siempre en el miedo tú sabes cuál es y hay que dar ese primer paso número dos error en el detallado creer que le puedes vender a todo el mundo y acá pues me gustaría dar un consejo o un error pues claro para inspirarte pero no voy a dar un consejo inspiracional y la verdad es que traigo malas noticias para ti y para mí tú y yo no somos Facebook no somos para todo el mundo incluso Facebook cuando inicia inicia como una red social para una universidad en específico ¿qué quiero decir con eso? que no le puede vender a todo el mundo es importante que a medida que vas en ese proceso de idear de encontrar las respuestas porque las respuestas las vas encontrando a medida que las buscas vas a ir pensando y vas a ir descubriendo qué tipo de mercado quieres servir quieres hacer solo detailing boutique solo supercarros en tu ciudad hay suficientes de esos carros como para que puedan vivir de eso quieres dedicarte a la parte del detailing a domicilio quieres dedicarte a la parte del detailing físico en una área van a haber muchas aristas pero no podemos venderla a todo el mundo lo que quiero decir es que cuando inicias tu emprendimiento vas a tener que ir decidiendo a qué tipo de mercado quieres atender y aunque no lo crean ustedes también uno tiene que aprender a despedir a ciertos clientes yo he identificado con qué tipo de clientes yo no quiero trabajar y lo he identificado hasta que me topé con ellos me di cuenta que no valoraban el trabajo que yo hacía y obviamente por la escasez de trabajo que tenía decidí aceptarlo y después aunque yo hacía el trabajo y lograba hacer todo lo mejor posible y lograba llegar al punto donde habíamos pactado y trataba siempre de dar un poco más al final del día yo me sentía como utilizado porque sentía que no estaban valorando lo que yo hacía ¿qué necesitaba? obviamente pues tener un mercado que me diera la suficiente capacidad para poder yo escoger mis clientes ahora si tú estás empezando puede ser que sea un tanto difícil decir yo trabajo con él o con él no por eso es que digo en el consejo anterior al amigo que tú me pedías debes de ir fortaleciendo primero tu emprendimiento identificando qué tipo de carros vas a trabajar qué tipo de servicio vas a hacer cuántas horas en promedio deberían de trabajar de tomarte esos trabajos para que poco a poco tú vas identificando a quién quieres atender ¿por qué digo esto? porque no podemos satisfacer todas las necesidades y es muy importante que tú en el espectro del detailing te identifiques hacia qué mercado quieres atender para eso debes definir tu comunicación debes definir en las redes sociales donde vas a estar pues disponible y cómo te van a a encontrar los clientes y todo esto pasa por saber a qué mercado quieres atender por ejemplo si tú quieres atender no sé es un decir a personas no sé de la tercera edad quizás tener un canal en YouTube no sea lo mejor pero quizás si tu objetivo es atender a un mercado premium debe ser de alguna manera empezar a asistir a eventos sociales o a conectarte con gente que tenga acceso a estas personas y que puedas no sé tú crear por ejemplo por lo general las personas mayores utilizan mucho WhatsApp entonces crear videos pequeños para mandar por WhatsApp y todo esto lo vas a lograr descubrir a medida que vas identificando a qué mercado quieres servir y quiero decir una cosa esto no es algo con lo que puedes descubrir de la noche a la mañana o puede ser algo que te tome un poco más de tiempo así es que el segundo error es creer que le puedes vender a todos porque no es así no podemos vender a todos y tenemos que escoger el mercado al que queremos servir me recuerdas Levi es como cuando te llega el cliente y te dice pues es que la esquina me lo dan más barato y es que ya me refirieron bueno pues adelante caballero adelante adelante dama porque porque no le puedes vender a todos entonces también ahí se me generó la parte cuando tú tienes ya un costo un costo con tu servicio me estoy yendo por ese lado claro que sí y que el cliente quiere que le des todavía a menor precio entonces si tú ya tienes calculado que te lleva el tiempo de 12 horas 24 horas o X tiempo bueno pues no a todo mundo le vas a poder vender o sea es a quien valore y que tú también valores tu servicio correcto y cuando por ejemplo nosotros nos ha tocado mi emprendimiento pues gente que dice pero lo que tú dices pero mira no sé voy a pensar en un número esto cuesta 100 dólares pesos chilela tu moneda esto cuesta 100 le digo yo y me dice pero me lo dan allá en 85 bueno parece que el negocio allá es mucho mejor para ustedes ¿verdad? el de 85 no 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 yo quiero que me lo trabaje tu persona pero quiero pagarte 75 con todo gusto caballero con todo gusto esto funciona como una hamburguesa así le digo a los clientes piense que el precio que le di es el precio de una quesoburguesa doble si usted en lugar de pagar 100 quiere pagar 75 con todo gusto yo le voy a hacer la hamburguesa 75 para esto yo voy a quitar la torta doble y la rodaja de queso ah no 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 yo quiero yo quiero todo ok la hamburguesa completa cuesta esto lo que usted quiere pagar incluye esto así es y y a veces y a veces nos sentimos mal o nos sentimos inseguros y esto es completamente normal especialmente si estás empezando porque sentís que necesitas probarte y en algunas ocasiones yo estoy brutalmente honesto yo accedí a hacer un servicio y por y recibir una menor paga pero yo estaba seguro que de ese servicio que yo trabajaba iba a tomar las suficientes fotos y lo hacía con el objetivo de número uno formar un mejor portafolio porque a la larga les voy a decir una cosa si bien las capacitaciones son súper importantes y yo animo a que la gente se capacite yo hasta la fecha no he recibido a ningún cliente o ningún cliente me entregó las llaves de su carro porque yo le llevé mi diploma de que fui a certificarme con Todd Cooper Rider cuando yo le mostré los carros que yo había trabajado cuando algún amigo de él le dijo mira me trabajó mi Porsche y me dejó de nítido es entonces cuando en realidad las puertas se me fueron a abrir y qué mensaje quiero dar acá en esta parte no puedes venderla a todo el mundo a la pequeña cantidad de clientes a la que tú le logras trabajar son ellos a los que tienes que dejar más satisfechos que a los propios detailers de las comunidades en muchos foros o en Facebook no como Poolex porque ahí no hay no hay gente que está peleando por ego pero cuando tú en realidad empiezas a dejar satisfecho a tus clientes empiezas a darte cuenta que tu mejor publicidad viene siendo la de boca a boca pero como no le estás vendiendo a todo el mundo sino que le estás vendiendo a un número selecto si te pones a pensar bien mientras más selecto es tu núcleo de clientes al que sirve no es más fácil para ti estrechar y entablar una relación con nuestros clientes y pedirle que sean ellos tus multiplicadores para que puedas llegar a más personas si es que están satisfechos con tu servicio y si en alguna ocasión algo salió mal pues que tú puedas reconocer que te equivocaste pero que estás dispuesto a enmendar las cosas una de las lecciones más importantes que mi papá me enseñó muy de pequeño en los negocios fue el hecho del valor de la restitución si esto cuesta no sé pensemos dos dólares y yo te lo vendo a ti Pati pero a ti no te funciona y tú te molestas yo no solo te voy a devolver los dos dólares sino según lo que mi papá me enseñó es bueno Pati aquí están tus dos dólares y aquí está un nuevo lapicero perdón el inconveniente y a veces aparentemente uno te está perdiendo pero en esas pérdidas virtuales cuando tú ganas más porque lo único que tú tenés o tu activo que nadie te puede quitar es el activo de tu buen nombre y es algo que debes de cuidar a toda costa yo a los dos años de haber regresado a Estados Unidos trabajando de manera móvil tenía alrededor de 10 mil dólares invertidos en equipo obviamente tenía un montón de cosas que no necesitaba pero en ese entonces cometía también yo el error de querer comprar todas las máquinas y todos los productos me robaron todas las cosas que tenía y tuve que volver a pesar de cero pero me di cuenta que lo que no me podían quitar era el activo que ya tenía yo y es por eso que es importante a que tú vayas construyendo tu portafolio de carros trabajados pero también en tu capacitación como detayler profesional no pues chicos espero que estén tomando nota ya vamos en el punto número 12 tomen nota porque por ahí les va les va a servir en su negocio contanos pati cuál es la frase que tienen que decir los amigos que se van a quedar hasta el final así es que fíjense tenemos por aquí a todas las personas que nos escriban aquí abajo con polex gano mi revista anote hashtag con polex gano mi revista son las personas que van a participar en la en la rifa y son dos revistas así es que a ver cuántos están escribiendo vamos vamos para para ponerlos en contexto esta revista pues es una guía de detailing en español que yo creé el año pasado donde están todos los pasos para realizar un detallado trae hojas de inspección trae hoja de control de detalles la revista incluso trae una miniserie de videos de marketing en el detailing así es de que el día de hoy vamos a regalar dos revistas de estas que prácticamente es una guía de detailing en español así es de que no dejen de hacer sus comentarios te parece si vamos con el número tres adelante error error número tres es no reinvertir en el negocio cuando empieza el negocio a caminar cuando empiezas a ver ganancias muchos emprendedores pues sienten que obviamente como han trabajado bastante se merecen darse gustos entonces se dan una vacación a tal lugar o se compran el celular que estaban esperando obtener y es importante que de las ganancias que tú vayas adquiriendo busques reinvertirlas en el negocio en que debes de reinvertirla en aquellos productos o herramientas que más rápido te van a permitir obtener un retorno de inversión es decir si tú te estás dando cuenta que tu mercado al que estás trabajando atendiendo hay mucha demanda de no sé limpiezas de tapicería y lo haces únicamente a mano quizás y ahí tienes la mayor cantidad de demanda quizás lo más inteligente en este momento es que inviertas en herramientas como una extractor por ejemplo para hacer esos servicios y que destines dinero para volver a invertir en el negocio hay algo que no tomamos en cuenta en un emprendimiento y es que existe algo que se llama costo de adquisición de cliente y es que hay que destinar una cantidad de dinero para poder llegar a nuevos clientes en algunos casos esto se va a ver traducido como publicidad en Facebook y si todavía no tienes una página de Facebook pues ese costo de adquisición de clientes se puede tomar en cuenta como el hecho de que mandes imprimir tarjetas con tu nombre tu contacto y compres no sé unos dulces y cuando termines de trabajarle a algún cliente le dejas dos chocolates y dos tarjetas y le digas caballero si el servicio le gustó si fue de su agrado yo por favor le pido que usted me pueda recomendar únicamente con dos personas y este es mi consejo no le pidas que te recomiende con todo el mundo porque no lo va a hacer pero si tú le pones una tarea vamos a decir entre comillas o le pidas un favor que es virtualmente fácil de hacer y hasta le das un incentivo a esa persona de alguna manera vas a generar un sentimiento de deuda y es muy probable que te recomiende con más amigos así es que el error número tres es no reinvertir en el negocio error número cuatro hay meses malos y yo quisiera decirte que si te vas a preparar si te tienes toda la motivación del mundo nunca van a haber meses malos y no importa la industria a la que te dediques no importa el detailer que admires todos en la vida pasamos meses malos y es importante que cuando tu emprendimiento empieza a caminar prepares y ahorres dinero para esos meses donde va a estar más complicado donde las ventas puede ser que sean más bajas que en otros meses hay obviamente épocas dependiendo de la ciudad donde nos estés viendo donde quizás hayan temporadas altas como lo son la temporada de verano donde todos quieren tener esos carros supervivientes y quizás hayan otras épocas dependiendo nuevamente de la ciudad donde tú vivas y erradiques donde hay temporadas más bajas como lo son la lluvia y debes de pensar qué tipo de servicios vas a estar ofreciendo o qué tipo de mantenimientos vas a estar ofreciendo en aquellos meses donde obviamente pues la demanda baja ¿cómo sabes esto? si estás iniciando pues la verdad es que no hay una forma certera de saberlo pero que sí que te puedas preparar para ese tipo de meses ¿por qué? porque te van a obligar por ejemplo una temporada de invierno a que crees nuevos productos te va a obligar a que empieces a investigar de qué manera puedo crear productos distintos y esto es algo que debes de aprender a hacer y es tener la habilidad de crear nuevos productos ¿cómo lo vas a hacer? pues dándote cuenta de cuáles son las necesidades de tu cliente quizás en invierno tú quisieras vender protección cerámica a los vehículos y te das cuenta que la gran mayoría no está pensando en proteger su vehículo en el invierno y no quiere invertir mucho dinero en hacer una corrección de pintura quizás puedas ser sabio que cuando estás en invierno tú diseñes algún paquete que incluya un lavado descontaminación de pintura y la aplicación de algún protector pero no cerámico sino un sellante de menor cantidad de duración pero de un menor costo lo que te permita poder multiplicar las veces que vas a ofrecer ese servicio en tus clientes y es por eso que también debes de prepararte con paquetes de mantenimiento para estos meses bajos el error número 5 que quiero compartir contigo y de hecho en teoría son 5 errores pero tengo un bono ¿te parece Pati? si hacemos un bono también sí excelente muy bien número 5 y quizás este sea el más estoy llamando para compartirte este Levi estoy de una vez anotando aquí en la ruleta en el sistemita los que ahorita escribieron con Poolex gano mi revista para de una vez hacer la rifa ok súper súper amigos recuerden lo que tienen que escribir es con Poolex gano mi revista así es de que pilas ahí vamos a a ir con el error número 5 porque no queremos terminar muy tarde por los amigos que nos ven en países donde es mucho más noche y el error número 5 y este pon mucha atención porque de todos de todos de todos una vez ya se hacen el detailing con el detallado este es uno de los más importantes el error número 5 es trabajar para el negocio y no en el negocio lo voy a repetir error número 5 trabajar para el negocio y no en el negocio que quiero decir con esto obviamente cuando iniciamos como emprendedores nos toca que vestir varios sombreros somos el técnico que hace los servicios somos la persona de contabilidad somos la persona que hace las compras somos la persona que hace la publicidad somos la persona que lava los pads y lava las toallas de microfibra somos la persona que también lidia con los reclamos que lidia con las compras que lidia con las quejas que lidia con la estrategia de venta somos los responsables de muchas cosas pero en este montón de aristas y en un montón de cosas que tenemos que pues como lo digo este montón de cosas que tenemos que hacer como emprendedores que no podemos dejar de hacer muchas veces me doy cuenta que esta pasión se empieza a convertir en una obsesión y queremos saber cuál es el mejor compuesto para pulir cuál es el mejor sellador cuál es el mejor tipo de pad si es uno de piel de cordero si es de 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 trenza si es un pad de microfibra si es un pad de espuma si es de micro fingers si es de microfibra y hay un montón de dudas técnicas que tenemos y nos volvemos obsesivos preguntando todo este tipo de cosas porque queremos tener como que la combinación mágica y investigamos leemos muchísimo y eso está bien debes de ser un experto y debes de prepararte para lo que haces pero el problema es de que estamos olvidando por completo desarrollar habilidades en otras áreas para poder tener un emprendimiento exitoso y esto quiere decir que también deberías de empezar a aprender acerca de negocios empezar como tú tú lo has comentado de marketing cómo puedo ser yo efectivo para poder llegar a más gente cómo yo puedo educar a mi mercado cómo puedo en realidad yo no sé hacer un diseño en una página en internet como lo he mencionado varias veces puedes utilizar la plataforma camba.com y aquí espero yo no darme un yo mismo un balazo en el pie con lo que voy a decir pero es te animo a que sigas viendo las entrevistas de Pulex y también las entrevistas o el contenido de mi canal pero también te animo a que empieces a consumir contenido que no tiene nada que ver con el detailing que empieza a consumir contenido sobre cómo contratar personal sobre cómo lidiar con clientes difíciles cómo persuadir para lograr cerrar una negociación qué hacer cuando el cliente no quiere pagar el presupuesto que tú deseas cómo calcular los costos de los servicios que tienes y un montón de cosas más ¿por qué? porque te vas a dar cuenta que mientras más desarrolles estas habilidades hay algunas tareas que tú vas a poder delegar y esto no estoy diciendo que yo tenga la razón ni que sea la única forma de manejar un emprendimiento pero a medida que tu emprendimiento crezca preguntarte si al día de hoy independientemente en qué etapa de tu emprendimiento estás ya tienes la cantidad de clientes que quisieras ya los tienes ahí si tu operación es únicamente de un hombre ¿cuál crees que sería el siguiente paso? ¿quisieras crecer? ¿quisieras que sea un emprendimiento que sea siempre solo una persona y no estoy diciendo que una sea mejor que la otra solo que son diferentes y que te empieces a perfilar a dónde te gustaría llegar yo sé que todos lo hemos oído dónde te gustaría estar en cinco años pero que en realidad puedas aterrizar esa parte en dónde te gustaría estar y que empieces a aprender por lo menos una habilidad que te ayude a llegar acá por ejemplo me decía bueno te estamos viendo en tu canal y alguien me dijo mira y cómo le hiciste para que te diseñara en tu página web y el poco recurso que yo he creado a raíz de la revista no es porque sea muy inteligente créanme que no pero que si hay que reconocer y está obviamente nada mal de su propia de su propio rancho pero es que si alguna cualidad he tenido es que he estado dispuesto a aprender habilidades distintas que me permitan llegar hacia donde yo quiero llegar esto dicho sea de paso no sabía por ejemplo cómo editar un video no sabía cómo editar un audio pero el mensaje que te quiero es decir lo que estoy tratando de transmitirte es que busques ser el mejor que busques capacitarte pero que para tener un emprendimiento exitoso de detallado necesitas habilidades más allá de una pulidora y es algo que quizás no nos gusta oír pero que hay alguien que tiene que decírtelo y mientras más rápido lo asimiles te vas a dar cuenta que cuando empiezas a pensar por ejemplo en estrategias estamos en el mes de marzo me gustaría preguntarte ya sabes si vas a hacer algún paquete especial para el día de la madre tienes alguna estrategia de cómo vas a llegar a más clientes si tu promedio de clientes en el mes no sé es un número es de 10 personas cómo le haces para llevar ese número a 15 pero si únicamente estás pensando en cómo sacar rayones y no te pones a pensar en cómo hago crecer el emprendimiento nunca lo vas a lograr y es por eso que hay que hacer una pausa puede ser que tu que tu objetivo no sea crecer y está bien si mi objetivo no es crecer en cantidad de clientes cómo haces para crecer en cantidad de ganancias de utilidad porque como lo digo siempre a menos que hagas esto como una ONG y que te dediques a esto porque bueno no tienes nada más que hacer pues enhorabuena pero si buscas también tener una actividad comercial de la cual es tu pasión de la cual te fascina hacerla pero de la cual como decía Damián Amarante un verdadero profesional es aquel que lo ve como una profesión que no está que no está pensando oh no hoy no tengo la inspiración yo una vez le pregunté a Damián Damián de la parte de un detallado cuál es la parte que más te gusta y la que menos te gusta y la respuesta que me dio me sorprendió porque no fue la que yo esperaba pero es una respuesta de un verdadero profesional Levi me dijo yo el detelen para mí es una profesión y soy un profesional y yo hago todos los servicios y no pienso en qué parte me gusta más y qué parte me gusta menos y es esa mentalidad la que tienes que tener pero no solo en el detailing sino también fuera de él ¿por qué? porque también hay que aprender a ser un profesional en la forma en la que enviamos nuestras cotizaciones yo una vez le pregunté a alguien que me dijo mira cómo puedo hacer para aumentar mis ventas le dije envíame cómo enviar la información y era un copy paste horrible es decir y él decía pero si la gente viera cómo dejo yo los carros y le decía brother tenés que empaquetarlo de una manera bonita porque no hay nada más frustrante que tener algo sumamente valioso y que nadie lo valore ¿cómo ves esos consejos ahí? me encanta Levi fíjate hace poco yo les compartía lo que viene siendo la postventa en ocasiones tenemos hemos vendido o sea han hecho varios detallados pero no hubo una postventa adecuada y ahí tienes a lo mejor todo tu mercado y queremos buscar 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 más pero no nos enfocamos en lo que ya hemos trabajado entonces ahí mencionabas oye cuántos clientes quiero atender al día ¿verdad? bueno ¿qué es lo que tienes que hacer en el día para poder llegar a esos clientes si vas a atender 10, 15 ¿qué hay que hacer? Facebook Whatsapp atención a clientes postventa etcétera etcétera pues me encanta Levi de veras yo creo que debemos de hacer otra entrevista me encanta todo lo que compartes y ojalá todos los que estén aquí pues hayan tomado nota y ya tengo ¿qué crees? ya tengo listo por aquí voy a compartir las personas que se anotaron veámoslo y rifamos de una vez voy a anotar las me parece déjame compartir para hacer de una vez a ver permíteme dale dale compartir a ver un partido que puede compartir a la vez ok compartir pantalla ok ahí está a ver si se alcanza a ver mi pantallita si se ve se ve se ve muy bien ok bueno este yo lo manejo aquí ya los anoté oh mira hay un buen número si 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 tenemos entonces voy a poner las dos revistas creo que hay una persona se llama me falta anotar reparación de abolladuras super disculpen mayúsculas y minúsculas no pasa nada déjame ver si me falta otro creo que son todos y edgar edgar creo que no lo he anotado edgar maja majalca ok super van a ser los últimos que me faltaron a ver ya chicos ya vamos a parar porque a ver a ver sergio sergio vamos a ver a ver ir y arte ir y arte creo que si bueno listo ah jorge se no lo ok ahí va vamos a ver ok bueno entonces estas son las personas que participan falté yo dice a ver vamos a anotarlos de una vez chicos a ver quien noe creo que ya te anoté a ver noe adrián ya está ricardo ese no lo recuerdo a ver ricardo ricardo dm alejandro tapia alejandro tapia master ya te tengo master bueno aquí me va a salir master super ok listo chicos ya ahora si démosle ahí va que si no no vamos a terminar dale dale salieron vale gutiérrez y giro muy bien felicidades a vale gutiérrez vamos a anotar aquí los ganadores ganadores son giro garrido a ver para que anoten aquí estoy presente por favor giro garrido y vale gutiérrez lo único que van a tener que hacer primero que nada pues felicidades y gracias a todos los que estuvieron en la entrevista espero que pues que hayan podido rescatar por lo menos algo de de valor y se van a comunicar de parte de pulex y necesitamos únicamente el correo electrónico de ustedes para que les haga llegar la revista de detailing y obviamente pues los bonos que trae la revista que es pues el acceso a mi grupo de whatsapp donde no hay más asesoría y una serie de tres videos de marketing en el detailing pati si me permites no sé cómo está el tiempo quisiera yo sé que eran cinco 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 errores pero quisiera hacer un último punto que es el número seis que este no es un error sino más bien un consejo si tú me lo permites para terminar ¿te parece? adelante ok número seis en este caso no es un error sino es más bien un consejo el error pues que que cometemos los que empezamos en el detailing y en cualquier travesía o en cualquier búsqueda de un proyecto es el desanimarte no quisiera deseártelo pero en algún punto las cosas puede ser que se pongan difíciles puede ser que en algunos negocios quizás pase algo y te toque que perder dinero puede ser que en algunas veces las ventas sean muy difíciles y quieras tirar la toalla pues yo trato de siempre pedirle a la persona a la que yo entrevisto que le dé un consejo a las personas que se sienten pues cabizbajos o que la están pasando por un mal momento y pues hoy no es la excepción yo quiero decirte que es completamente normal que te sientas así y que tú eres responsable de mantenerte inspirado quizás no sea el consejo que estabas esperando pero cuando estamos esperando la motivación de alguien más y esperando una palmada de algún ser querido que es genial cuando eso está y hay que valorarlo muchísimo en muchas ocasiones esa palmada no viene en nada de más que de tu propia persona y te debes de recordar de ti mismo la razón por la que iniciaste y que vale la pena volverlo a intentar y si algo no está funcionando que hagas una pausa y que te preguntes ¿qué estoy haciendo mal? ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿cómo puedo llegar a más personas? ¿cómo puedo expresar y mostrar lo que hago? ¿cómo puedo hacer una diferencia? el detailing es muchísimo más que solo sacar brillo y pulir carros ¿cómo puedo conectar con más gente? ¿cómo puedo en realidad darle un valor agregado a mis clientes? ¿cómo puedo sorprenderlos? ¿cómo puedo en realidad darles más de lo que buscan? y sobre todo ¿qué tengo que hacer para que esas personas hablen de lo que yo hago con otras personas? así es de que no te desanimes es completamente normal todos hemos querido tirar la toalla en más de alguna ocasión no la tires no la tires hasta no estar verdaderamente seguro que intentaste todas las posibilidades y que no tiraste la toalla tan fácilmente Pati gracias por por el tiempo espero que pues esta entrevista haya sido de del valor de los que nos estuvieron viendo y gracias a Fernando y gracias sobre todo a ti por el tiempo que me diste acá y a ustedes por acompañarme en esta entrevista que dicho sea de paso pues Pati también nos la va a compartir y también pues la vamos a subir al canal porque creo que curiosamente pues obviamente este proyecto el Detailer Pro no tiene nada que ver conmigo sino con generar contenido para otros detailers y pues me me sorprendo yo mismo que paré compartiendo muchas cosas que ni siquiera en mi propio canal había compartido pues que tienen que ver acerca de mi historia y mi trasfondo y gracias a ti por darme la oportunidad y este espacio Pati pues gracias y claro que les encantó a todos aquí está la muestra tantos comentarios agradecidos pues primero que nada de mi parte me siento agradecida pues que te hayas dado el espacio ¿no? este tiempo de valor y de lo que se trata Poolex aficionados al detallado es eso de que compartan de compartir de compartir e incluso pues no tiene que ser la persona más experta para poder estar aquí en estas entrevistas que bueno que existan personas como tú que tienen ya experiencia pero también hay personas que luego les mando invitación y les digo oye te entrevisto una masterclass y les da miedo entonces acuérdense quédense con la clase del día de hoy con esto agárrate del miedo y a poder este espacio y perdón y ahorita que lo tocas es no te comparezco con nadie más es decir siempre va a haber alguien que va a saber más que uno y lo importante es que seas genuino y fiel a tu esencia si lo que yo hago y tal vez no tengo diez años tal vez no tengo una certificación no importa lo que la gente está buscando con este tipo de entrevistas y espacio es que puedas compartir de tu experiencia no necesitas tener una gran trayectoria más que el deseo genuino de querer ayudar así es de que cuando un padre te invite decirle que sí y si no sabes qué decir decir que sí y eso sí lo digo siempre hace tu tarea y si no sabes qué decir prepárate con tiempo y empece a escribir qué cosas puedo hacer y si son únicamente dos puntos le decís a Paty Paty me apunto nada más diez minutos y esos diez minutos te vas a dar cuenta que van a ayudar a fortalecer tu propia confianza así es de que gracias a Púlix porque también da una voz y un espacio a muchas personas solo hace falta que te la creas tú mismo exacto así es que quiero aprovechar este espacio y estas palabras que nos acaba de compartir Levi para que por favor te anotes aquí abajo para el próximo mes ya tengo por aquí a Yasmín Valdivia que me dijo sí Paty así es que a todos los que quieran hacer una entrevista del tema que ustedes deseen hay que encontrar este espacio es para todos ustedes los detalladores alcen la mano aquí y yo con mucho gusto los voy a invitar pues muchas gracias Levi de parte de Púlix de parte pues ahora que sí de la comunidad y acá de de Tijuana y de y de y de México así es que compártenos por favor tus redes para que todos los que el día de hoy te escucharon te sigan Levi donde te pueden encontrar para que adquieran esa fabulosa revista muchas gracias eh Pati me pueden encontrar en Instagram como arroba el Detailer Pro y eh mi sitio web es el mismo el Detailer Pro punto com que dicho sea paso el Detailer Pro una vez más no soy yo el Detailer Pro es la persona que busca ser un verdadero profesional en todas las áreas del emprendimiento nuevamente el Detailer Pro punto com el Detailer Pro en Facebook el Detailer Pro en Instagram y en YouTube también igual el Detailer Pro ahí van a poder encontrar eh entrevistas también que hago con con Detailers de otros países como Tony Tesla eh ha estado también Amarante Roderick Cabana y un montón de gente pues y ahí también voy a seguir invitando a más personas así es de que me pueden encontrar ahí y eh tengo un canal y podcast y pues tengo varios recursos que he creado en el último año eh los pueden encontrar en el Detailer Pro punto com así es de que ahí estoy para servirles y lo que puedo apoyarles pues trato de hablar desde mi experiencia y y y y no porque sea un experto sino porque he cometido un montón de errores y lo que quiero hacer es en la medida que pueda ayudarle a los demás a que eviten ese dolor de cometer esos errores y esto se trata de compartir excelente pues buenas noches a todos y por ahí me están comentando que cambie el horario de las transmisiones y todos votan que quieren en la tarde con mucho gusto yo no tengo problema lo vamos arreglando y organizándonos sigan por favor al Detailer Pro por favor sigan a Levi Durante adquieran su revista y es bien importante sus entrenamientos el seguimiento que le den a su cliente la postventa como en este caso como darte a conocer como encontrar tu objetivo son tantas las cosas que necesitamos y no nada más tiene que ser una persona que tenga muchos estudios no cualquier persona lo pueda hacer lo más importante es que te apasiones con lo que haces es correcto así es de que para los amigos que también nos están viendo voy a estar el próximo mes en Guadalajara con mi amigo Chex Detailer también en un curso presencial así es de que si quieren más información pues ahí en mi sitio web o en mis redes sociales pues las van a poder ver y pues no me queda más que agradecerte y animarte a que sigas luchando por eso que deseas y tal y como lo dice el nombre de mi proyecto el Detailer Pro sé un verdadero pro y un pro no está esperando la inspiración un pro se presenta a los entrenos todos los días porque sabe que los partidos se ganan en los entrenamientos porque cuando sales a la cancha la medalla ya está ganada así es de que todos pasen feliz noche y hasta una próxima gracias buenas noches cuídense adiós bye bye ¡Gracias!